El gran científico judío Albert Einstein dijo, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro de la primera. Y en Gaza ayer ocurrió un acto producto de esa gran estupidez humana. Más de 500 personas, entre niños, niñas, mujeres, ancianos, fueron brutalmente asesinados por un bombardeo. ¿Dónde está? Y vean la barbaridad porque, de acuerdo con relatos de algunos sobrevivientes, Al momento de la explosión, los médicos realizaban cirugías, incluso en el suelo y en pasillos, algunas sin anestesia. Vinimos al hospital por el miedo y los bombardeos. Sentimos el impacto de un cohete y todo el lugar fue bombardeado. Después fuimos a lugares cercanos. Había cuerpos hechos pedazos, ancianos, niños y mujeres. Empezamos a sacar los cuerpos fuera para que se los llevaran las ambulancias. Y vean la siguiente imagen. Ayer los médicos del hospital Ali Baptiste denunciaban el bombardeo rodeados de los cadáveres. Pero regresando al tema de la estupidez, ¿es igualmente estúpido y cobarde no asumir la responsabilidad de hechos como este? Porque hasta en las guerras, los asesinos cargan con sus muertos. Hoy Israel quiere ser responsable a Hamas y Hamas quiere ser responsable a Israel del ataque a ese hospital. Pero hay un hecho que pone en tela de duda la versión de Israel. Y es que a los pocos minutos del bombardeo, las autoridades israelíes compartieron en redes sociales tres videos para presentarlos como supuestas pruebas de que el misil había salido de la misma franja de Gaza. Es decir, que era de Hamas. ¿Pero qué creen? Los mismos videos decían que esas imágenes correspondían a otro ataque en otra hora. Es decir, una hora antes de que se perpetró el bombardeo contra el hospital. Es decir, Israel buscó culpar a Hamas con pruebas falsas de esta masacre. Y seguramente al darse cuenta bajo esos videos de sus páginas oficiales. Pero a esto hay que agregarle que tanto Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, como el propio Israel condicionan ahora la apertura de corredores humanitarios. Y esto es tan grave que la misma mexicana Bárbara Lango, la médica que está atrapada en Gaza, ha enviado ya a su padre mensajes en los que le alerta que se está acabando el tiempo para que la población gazatie logre sobrevivir.